Mucho se habla de la especial relación que tenemos los humanos con perros y gatos, pero si hablamos de trabajo en equipo milenario, la cetrería no le pierde nada a canes y félidos. La cetrería es un tipo de cacería en la que se emplea una ave de rapiña entrenada, llámese halcón, águila, aguililla o hasta búho, para la captura de pequeños animales tanto terrestres como voladores. Esta práctica muy probablemente se originó desde el 2000 a.C. en Mesopotamia, China y Mongole. Hoy en día, la cetrería es considerado tanto un deporte como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2010. Eso sí, el proceso de entrenamiento es largo, no cualquier ave de rapiña puede usarse y es necesario un equipo especial para practicar esta milenaria relación.